buenas que tal hoy estoy aquí en la prueba del barco porque tenemos un mando a distancia para el ancla para el winch del ancla pero no está funcionando así que lo voy a desconectar para mirar porque ahí está difícil trabajar ahí dentro entonces lo voy a sacar para ver que lo que pasa hemos quitado lo que es el receptor de la señal vale del mando tenemos el mandito y él es el receptor y el que da la orden que queramos pues subir o bajar el ancla muy importante si estamos tocando electricidad pues para asegurarnos desconectar la batería vale en nuestro caso aquí abajo y la volvemos a conectar y listo y aquí estamos hoy con esto vamos a aplicar un poquito ahora cómo funciona el mando a distancia para el ancla para probarlo le tenemos que meter al receptor 12 voltios entonces los he sacado de un enchufe usb ok aquí lo tengo y vamos a ver no tenemos nada y ahora si encendemos el usb que aquí está la verdad tenemos encendido ya nos está llegando electricidad vale muy importante el rojo y el negro vale positivo negativo en su sitio bueno aquí tenemos vale el receptor ya lo he conectado al rojo positivo negro negativo ok lo tengo conectado y cómo funciona ahora pues cuando yo le dé a auto inc según le dé uno de estos dos cables me dará la electricidad del rojo del positivo entonces vamos a intentar identificar cuál es por ejemplo el auto bueno he puesto vale el negro del tester lo tengo con el negro y el blanco va a ser el que veamos qué pasa a ver con el test le voy a dar aquí lo que pasa no puedo grabar a la vez pero le voy a dar arriba le voy a presionar el botón 12 vale estoy presionando el botón out y el botón out me está dando entonces los 12 voltios en el cablecito blanco obviamente si le doy al in le voy a dar ahora pues no hace nada entonces ya tenemos identificado el out el out es el cable blanco vamos a ver ahora el amarillo vamos a hacer lo mismo bueno ahora ahora es el amarillo que vamos a testear ya lo he testeado yo y este es el que daba fallo por eso lo hemos desmontado porque el ancla no bajaba solo subía y efectivamente si le doy aquí al in el tester no me está marcando nada a ver otra vez nada no me está algo falla quizás pueda ser deja y el amarillo se ve como un poco mordido vamos a ver si es eso bueno y aquí está difícil darle pero joder no puedo voy a ir estudiando estudiando abajo y no me manda abajo no me manda así que está rota bueno con el test tenemos visto que pues yo creía que de pronto podría ser el cable que estaba malo porque se ve como pelado pero nada le hemos metido aquí directamente en el circuito y no funciona entonces ya temas de circuito no entiendo así que este mando solo da una orden subir o bajar bueno según lo pongas lo voy a poner de nuevo porque ya hemos visto que no funciona una de las instrucciones in porque yo lo tenía puesto en bajar el ancla no me funciona el mando para bajar pero sí funciona para subir así que mientras pido uno nuevo pues lo voy a volver a instalar yo pensé que podía hacer el cable pero no son de temas de circuitos internos y ya esos circuitos tan pequeñitos ya yo no entiendo así que que bueno lo voy a poner otra vez en su sitio y lo voy a poner como estaba antes para subir el ancla yardım vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver